Hola mis amigos del canal Salsapualbarrio.online, hoy vamos a hablar de José Luis Feliciano Vega, más conocido como el Cheo Feliciano. Nació un 3 de julio de 1935 en Ponce, Puerto Rico, y falleció el 17 de abril de 2014 en Cupey, San Juan de Puerto Rico. Estuvo activo desde el año 1957 hasta el 2014. Cantante y compositor puertorriqueño, uno de los intérpretes de la música latina más destacado durante la segunda mitad del siglo XX. Ha cautivado los más variados géneros y estilos, desde los ritmos más tropicales como son el son, la huaracha, el bolero y la canción romántica. En 1955 pasó a ser cantante del sexteto dirigido por Joey Cuba, formación pionera en la introducción de nuevos sonidos tropicales en la que permaneció por más de 10 años y le dio la oportunidad de darse a conocer internacionalmente. Lastimosamente, en el año de 1965, su carrera se vio interrumpida por su adicción a las drogas. Tras un largo periodo apartado de los escenarios, reapareció en el año de 1971, invitado por las estrellas de Fania para grabar el mítico concierto que reunió a los principales artistas al cero de la época, entre ellos Ray Barreto, Pete Conde Rodríguez, Yo Motoro, Bobby Valentín, Héctor Lavó y Willy Colón. En el año de 1972, con el tema Anacaona, compuesto por Catalino Cured Alonso, más conocido como el Tita Cured, mostró su particular forma de interpretar la salsa, diferente al mismo tiempo cercana a los géneros de los ritmos del Caribe, como son el son, el huaguanco, el merengue y la huaracha. Después de grabar 15 discos en solitario con el sello Fania, en 1983 fundó su propia empresa discográfica, Coche Records. Ese mismo año grabó en directo un concierto celebrado en el Centro de Bellas Artes de San Juan de Puerto Rico con el nombre 25 Años de Sentimiento. En 1984 fue homenajeado por varios de los artistas con los que compartió escenarios, como Joe Ecua y Rubén Bladis, en el concierto Tributo a Cheo Feliciano. En el año de 1990 pasó a trabajar para el sello RMM del productor Ralph Mercado, el más importante de la música latina durante los años 90, con el cual grabó 5 producciones discográficas. Amigos del canal Salsapalbarrio.online, disfruten de esta pequeña reseña de la vida de José Luis Feliciano Vega, Cheo Feliciano, y estén preparados porque vamos a traer más reseñas de tus artistas favoritos de esto que nos apasiona como el género salsa. Gracias por ver el video.